entrevistando a dos hermanos, Lucía y Javier Escaño, una familia de emprendedores, directores de Alfrosen, una franquicia que está en la ciudad de Tucumán. Y atento Lucía, atento Javier, que les voy a mandar la invitación. En instantes, vamos a ver, no los veo, no los veo. Lili, te voy a pedir que vos me estás escuchando, a ver que le mandes un mensajito a los chicos de Alfrosen. Ahí está, ahí está. Nosotros empezamos... A ver si se conectan. Alfrosen, les voy contando que es una franquicia dedicada a la venta de alimentos congelados. Hola, hola. Empezamos en punto nosotros, digo. Ya les estaba pidiendo... ¿Cómo? Estamos viendo cómo hacíamos. ¿Todo bien? Ah, bueno, bueno. Yo ya le estaba pidiendo a Lili que lo llamara por teléfono. No, no. ¿Cómo andan... ¿Cómo andan Lucía y Javier? Todo bien. La verdad que... Todo bien. Ahora empezando... Muy bien. Así que... Con un poco de frío. Bueno, Alfrosen es una... Que estaba contando que es una empresa familiar. Son tres hermanos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, somos tres hermanos y siempre hemos trabajado en los negocios juntos desde chicos. Así que... Bueno, nos encanta trabajar juntos, nos complementamos bien y cada uno tiene su rol dentro de la franquicia y de los negocios. ¿Cuál es el hermano que te falta? Gustavo. Creo que está ahí. Gustavo está ahí. Un abrazo, Gustavo. Mirá. Mirá que dos personajes. Está trabajando por nosotros ahora. No, y él es el... Si bien los tres somos contadores, él es el que lleva toda la contabilidad, los balances y todas las cosas del negocio. Él es el contador que sabe. Él es el contador que sabe. Así es. ¿Y los tres son contadores? Sí. Sí, por suerte nos hemos diversificado en estudiar distintas cartas. Bien. Bueno, ¿qué? Me imagino que hicieron. Dijimos, vamos a estudiar. Ustedes de seguir la carrera de contador. Total, uno ya había comprado los libros. Y mi mamá es contadora y ella como que marcó el camino de todo esto. Ah, mirá vos. Es así que es una auténtica familia de contadores. Claro. Bueno, cuéntenme la historia, cómo se unieron al Frozen, cómo hoy son ustedes los dueños de la marca. Bueno, nosotros hemos avanzado en 2014 con la sucursal Mario North a implementar todo este concepto de los productos congelados hasta que logramos poner nuestra segunda sucursal. Y de ahí empezamos a emprender a través de nuestra marca, a expandirnos a través de la franquicia. Bueno, hoy como... Primero contame, mejor dicho, cuál es el concepto de Tiel Frost. Bueno, nosotros nos dedicamos a la venta de alimentos congelados. Somos especialistas en alimentos congelados. Nuestro concepto es tener todo en un mismo lugar. Tener una amplia variedad de productos. De las comidas, de elegir qué comer, tener una dieta saludable, variable, nutriente. Entonces, todo eso solucionamos nosotros el problema. Hoy en día, lo que hablaba con Lucía, es que el activo más importante que tenemos en la vida es el tiempo. Tiempo para salir a correr, tiempo para pasar con la familia, tiempo para disfrutar con amigos. Hoy en día, por la pandemia, es un poco difícil, digamos. Pero ese es el tiempo que hoy tenemos. Y nosotros buscamos que a través de nuestros productos, hablar clientes. Todos nuestros productos están preparados y precocidos. Entonces, elaborar un producto preparado te lleva 15 minutos. Entonces, ese sistema de tener todo en el compilador y decir, che, ¿cómo comienzo ya? ¿Cómo se pronuncia el nombre de la marca? Que acá me están diciendo es, all frozen, all frozen. All frozen, all frozen, ¿eh? All frozen, perdón. All frozen. All es todo y frozen es congelado. Pero sí, aceptamos que digan all frozen. Distintas formas porque, bueno, lo escuchamos así de todos lados. Así que ya nos familiarizamos con las distintas formas de llamar. Perfecto. Y decime, ¿qué puedo encontrar? Vos hablaste de comidas. Contame un poquito qué es lo que puedo encontrar en una tienda. Y nuestra idea es tener la mayor calidad con la mayor variedad también. Nosotros vendemos desde frutas congeladas, verduras, platos preparados, pescados, mariscos, pastas, productos intactos. También hemos incorporado el azaí, que ahora está como muy de moda. La verdad que es riquísimo. Es una fruta brasileña y lo hicieron con helado. Entonces tiene muchos nutrientes y propiedades. Se consume mucho. También vendemos helados, yogur helados. La verdad que la variedad es enorme. Y siempre seguimos incorporando nuevos productos a la línea para ofrecer cada vez más cosas. Y bueno, ya es re difícil elegir qué tener en tu freezer. A mí me pasa que quiero, empiezo con la lista y quiero todo. Pero bueno, cada semana voy variando y voy comprando distintas cosas para siempre lo mismo. En esta vida que trabajamos, sobre todo por ahí la gente que tiene que ir a la oficina, no tiene tiempo. Es muy práctico. Y nuestro producto más vendido, nosotros nos llamamos producto estrella. ¿A qué nos refirimos con eso? Nosotros no es que tenemos unos cinco productos. Tenemos un producto por el otro. Hoy en día, frutos rojos, el salmón, las rabas. De verduras tenemos los brócolis. Son productos que se venden mucho porque la gente los consume. Y al ser, al estar precocido, es fácil de consumirlo. Lo saltea un poquito a las verduras y ya tiene una ensalada lista. La fruta hoy en día se usa mucho para el gin tonic, para hacer tortas, tartas. Nuestro público objetivo también, si viene la familia, también estamos en marcha de los restaurantes, los bares, en las tiendas saludables y también en las pastelerías, que seguramente están de dos grados. ¡Qué bueno, qué bueno! Y decime, ¿cómo es el tema de los precios? Porque los supermercados también venden congelados. ¿Cómo están ustedes en relación a los supermercados? Bien, nosotros, si bien no tenemos una competencia directa, sí podemos hablar de los supermercados como que tienen... Los productos de Old Productions son mucho más económicos que los del supermercado, que generalmente se le ponen márgenes muy grandes. Y, bueno, nuestros productos son de igual característica o mejores, y precios mucho más económicos. Bien. Hago una pregunta al público. ¿Escuchan bien? A ver, a ver los oyentes, al margen de saludar, le preguntamos si nos están escuchando bien. Corazón. Bueno, suponemos que bien, yo por lo menos los escucho bien. Gracias, Araceli, gracias, Nazareno, gracias, Claudio. Mirá, ahí viene alguno que dice más o menos. Bueno, un saludo a Fernandito de Zona Cromo. Se escucha bien. Bueno, la mayoría dice que se escucha bien. Y decime, los empleados, cuando van, ¿te asesoran de cómo cocinar los distintos productos? Sí, los chicos, la verdad que los que he encargado ya al subursal son de 10. Están atentos a todos los detalles. Consulta con productos y ya te tienen variedades de qué hacer con el producto, las calidades, todo lo que... La diferencial con un supermercado. Entonces, ustedes me imagino que van a ganar con la atención y el asesoramiento a los clientes. A ver, tengo una preguntita. ¿Qué duración tienen aproximadamente o en promedio los productos congelados? Los productos congelados tienen mucha larga duración. Eso es lo que es una ventaja del producto. Las frutas y verduras tienen a partir de un año hasta dos. Y hay otros productos que tienen de dos años y en adelante, digamos. La ventaja del producto congelado es que aprovechas todo. Estás lavado, cortado y no desechas nada. Por eso consideramos a los productos que es un interés sustentable. Hoy hay alimentos frescos que se han hecho a perder porque no se los consumieron en su momento y después de dar olor. En cambio, mantenerlo a los productos congelados siempre tiene una larga duración. Creemos que hay una problemática a nivel mundial de... Si bien la producción de alimentos, también la distribución. Entonces, acá, analizando un futuro, 10, 15, capítulo, quisea menos, el producto congelado va a ser muy estricado porque va a poder solventar todo el consumo a nivel mundial. Y no va a haber muchos despedidos de alimentos que hoy en día se va a poder bombar a la hora del cierre y se encuentra con muchos alimentos que se desechan. Bueno, estamos en una época que es el auge de los productos congelados. Entonces, es un negocio que está en continuo crecimiento y la verdad que consideramos que es un negocio exitoso y ahora la gente está tomando conciencia, valorando, probando y eligiendo los productos... Y también tienen productos listos para cocinar, ¿no? Me refiero a algún plato elaborado, ¿hay algo de eso? Claro, sí. Sí, sí, sí. Hoy en día, los productos nuestros los salteas un ratito, 5, 10 minutos. Hay otros productos que los ponen directamente en el microondas o en el oro y ya los tenés listos, digamos. Bien. ¿Puedo encontrar un estofado con papas, por ejemplo? Bueno, en el momento no, pero sí. Hoy en día, a la larga, va a encontrar de todo, digamos. Se va a encontrar. Bueno, me pregunta acá el público, ¿cuántas franquicias tienen? ¿Cuántos locales propios? ¿Y cómo es la distribución geográfica? Actualmente tenemos dos locales en Tucumán, que son propios, con canal de venta mayorista, que le vendemos a hoteles, restauradores. Tenemos una sucursal en Salta, un local en Salta, una franquicia, y ahora estamos por abrir una franquicia en Jujuy, así que estamos haciendo camino por el norte, pero nuestra idea es llegar a todo el país con franquicia Old Pro en todo el país. Bien. Y no hay problema para llegar al país. ¿Cómo es la logística? También nos preguntaban. No, no hay problema porque nosotros nos encargamos de toda la logística con empresas de transporte de frío, que retira el producto y se entrega en las mismas condiciones. Bueno, como franquicia enseñamos todo cómo recibir un pedido, qué características tiene que tener, qué temperatura, para tener en cuenta de que no haya cortado el circuito. Bien. Acá hay un cordobés que pregunta si a Córdoba pueden llegar. Claro, a Córdoba podemos llegar, sí. Queda, vamos pasando hacia el norte y sí, podemos llegar. Vamos a llegar a Córdoba. Bárbaro. Algunos amigos nos dicen que se escucha un poquito cortado, acá la recepción está ok. El tema es que todo el mundo está haciendo entrevistas y a veces es un problema de la red, de la conexión de cada una. Otra pregunta. ¿Cuál es la inversión para poner una tienda? Para ponerlo al local, tenemos un canon de ingreso que es de 100.000 pesos. La idea de ese canon de ingreso es proporcionarle todos los insumos que necesita una sucursal para empezar. Este, el sistema, tenemos una arquitecta que nos diseña todos los locales. Este, y que se encarga también. O sea, hagamos un parate. Por un lado son 100.000 pesos de fee de ingreso que ustedes, eso lo devuelven en mercadería. Y después la instalación del local, las heladeras, los freezers, todo ese material conforma la inversión de un millón y medio. Claro, existe incluida ahí la cámara de frío que, bueno, consideramos que es necesaria para ubicar fáciles los productos, el ingreso de los productos, la distribución. Pfizer de exhibición, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Que son distintos a los... Bien. Y yo te interrumpí, pero me estabas diciendo que tienen un sistema de facturación, un software. Contame cómo es eso. Sí, tenemos, nosotros tenemos un sistema que fue creado para All Products, no es muy enlatado, sino que en función a todas las etapas del proceso, fue realizado y te da reportes, distintos tipos de reportes, de compras, ventas, lista de precios, por ejemplo, puedes cargar la lista de precios y mandarla por WhatsApp. Tienes para poner los precios. La verdad que es bien amplio el sistema. Tienes manejo de stock, stock mío, stock máximo. Todo eso va a incluir ahí también. Después también, decir, el reporte para los contadores, para el IVA. La verdad que el sistema es muy completo. Nos llevó mucho tiempo de desarrollarlo para que sea bien a medida a la esencia que tenemos nosotros y cubrir todos los canales de comercialización. Desde la compra, hasta la venta, y todo, digamos. presento a Tucumano Hermoso la marca como siete veces. No la nombraste ninguna. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué dimensiones mínimas tiene que tener el local? Calculamos una dimensión de 40 metros cuadrados, digamos. Incluyendo el lugar donde está la cámara de frío, el local mínimo sí tiene que ser de 30 metros cuadrados. Bien. 30 más 10 para la cámara, 40. La capacitación, ¿dónde la realizan? Teniendo en cuenta la estamos organizando virtual. A través de... Ajá. Bueno, de capacitación constante y a través de esto que estamos haciendo ahora, digamos. Bien. Acá Maxi nos pregunta en cuánto tiempo se recupera aproximadamente la inversión. Y la inversión está calculada que se recupera en dos años. En dos años. Sí. Bien. Y me perdí. ¿Y en total cuántos locales tienen ustedes? Hoy tenemos dos en Tucumán. ¿Con el que van a abrir? Dos en Tucumán, una en Salta y la apertura de Jujuy que estamos ahí en... Bien. En el local. ¿Cuántos empleados necesitamos para operar cada local? La empresa de Old Pro buscamos que sea simple, digamos, con dos personas, una o dos personas ya se maneja todo el negocio. Siempre, obviamente, con el sostén y la capacitación nuestra, con todo el refaldo que nosotros damos y, hacerle solucionar a todos los problemas o las circunstancias que puedan sobrellevarse, digamos. Bien. ¿Dentro de esos dos empleados incluís al franquiciado? Exactamente. Nosotros estamos buscando franquiciados activos que busquen insertar el producto en la ciudad que lo quieran poner al negocio y también salir a vender, a generar asociaciones con otras empresas. y todo eso y todo eso que nosotros nosotros lo asesoramos es lo que buscamos de un franquiciado. Hoy es muy importante y el 80% les cuento de los franquiciantes buscan franquiciados activos. Sobre todo que cada vez hay que ser más competitivos y estar atrás atrás del negocio. Exactamente. Me preguntaban ¿Qué pasó con el efecto pandemia? ¿Tuvieron los locales alimenticios el tipo de que podemos trabajar en la cuarentena? La verdad que en este tiempo se potenció mucho el producto comprado y por tanto nos fue un poco mejor porque al no poder salir la gente compraba todo nosotros y ya generaba la compra semanal o mensual entonces de esta forma no necesitaba ir todos los días a comprar en la pollerita en el super ya compraba todo en el super y ya distribuía la semana con nuestros productos ya Sí, nosotros en ese sentido hemos tenido un crecimiento digamos en la pandemia o sea en esta cuarentena hubo un crecimiento en los locales la mayoría hemos pasado de tener un empleado a dos empleados porque también se hacen las ventas por WhatsApp y se hacen envíos a domicilio entonces para atender los distintos canales y toda la logística que se va a hacer envío a domicilio en cantidades necesitamos sumar a otra persona en el local para que se encargue de toda esa parte y una persona que tenga atención al público así que claro un crecimiento digamos bien en el tema de la publicidad y las promociones otra preguntita que nos entraba por aquí ¿cómo las manejan? ¿las manejan desde la central? por nosotros la publicación en las redes con el tema de las promociones cada franquicia se encarga de dejar las promociones que más les convengan ya sea para bajar el stock de un producto para promocionar un producto nuevo entonces por el tema de las promociones de descuento cada tiene sus promociones ¿pero hay un precio de listo uniforme? no no exactamente porque cada creemos que cada ciudad es un mundo entonces va a depender mucho mucho del mercado nosotros digamos que estamos libres la posibilidad de que cada impulsar pongan los precios de venta en función al mercado precios competitivos y bueno siempre y cuando sean razonables o sea no precios irrisorios que puedan afectar a la marca digamos y acá Lili les pregunta ¿cómo fue que tres contadores deciden desde muy chicos la verdad con con otros negocios nosotros siempre estuvimos ligados al duro de la gastronomía empezamos con un servicio de catering también también teníamos un delivery de pizza y empanada y bueno surgió la idea que hacemos ahora y siempre aumentándonos creciendo entonces bueno dijimos salió la la posibilidad de y dijimos sí que estamos para adelante este momento es el tiempo esto es lo nuestro y y ahí me hablo a cabo y bueno hoy estamos hoy estamos lo que somos y hoy estamos para adelante mucho más y la mamá sigue trabajando de contadora ahora se jubiló hace poquito pero ya está la estamos incursionando para que así que bueno ella siempre nos ha ayudado en todo igual que o sea mis dos padres siempre nos han acompañado y nos han apoyado en todo desde chico así que nos han dado como que nos han ido guiando el camino y las herramientas porque hemos empezado cuando íbamos al colegio en algún negocio y bueno ellos nos han dado la inversión inicial bueno y ¿cuál fue contame ya que trabajaron desde chicos ¿cuál fue su primer negocio? y el primero fue es el delivery de pizza y empanada que se llamaba la toila que ahí íbamos a trabajar el otro día nos volvíamos nos bañábamos el otro día temprano y al colegio y después después de eso el delivery surgió el catering que empezó en 2009 hicimos eventos de 15 trabajábamos en salones de fiesta en casas bautismo bueno de todo lo que nos pedían y bueno después surgió la posibilidad de un producto y la verdad que siempre hemos pensado que el rumbo capaz que a veces nos vamos a estar vestirnos todo el tiempo pero sí comer entonces siempre nos hemos tirado para ese lado de los negocios digamos qué bueno qué bueno desde jovencitos qué lindo alguien nos preguntaba que no no lo escuchó en cuánto tiempo se recupera la inversión había dicho 24 meses qué preguntita había por ahí Robert a ver que tengo mi asistente cuánto tiempo ah cuánto es el tiempo que y nosotros en un mes consideramos que se puede hacer la apertura del local nosotros por supuesto le pido buena los tiempos eran muy rápidos y en 15 días cuántos nos damos pedimos ayuda a todos y así y sí depende del 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 franquiciado digamos los tiempos apurar todo digamos y nosotros lo ayudamos en su sentido de que todo sea bien y nos preguntaban por ahí si han diseñado una una tienda virtual si los locales están preparados para para tener una una tienda virtual nos estamos dedicando a eso tratando de buscar una tienda virtual que bueno que es el mundo de ahora que se vive va por otro lado digamos un nuevo canal de venta y una vez que lo desarrollemos impulsarlo de ahí bien bien hoy hay muchas herramientas para hacerlo por ahí tenemos en la guía un proveedor nuevo de Córdoba tienda tienda en muy poco tiempo que hace la tienda virtual tienen la particularidad que la primer tienda digamos te la desarrollan y vos te la diseñan y vos después vas cargando los productos lo manejas solo vamos a contactar entonces tienda pocket y acá Lili hace dos preguntas qué proyectos tienen para el futuro y si sus respectivos esposos o esposas son parte del negocio queremos abrir muchas sucursales en todo el país y bueno que se vea all frozen en todas las ciudades y bueno la participación de nuestra pareja sí es activa en el sentido del apoyo y el tiempo digamos que uno está fuera de casa poder necesitar a alguien atrás así que colabora 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 mira acá acá fernando de zona cromo me dice que que también que son nuestros diseñadores que ellos también se dedican a hacer tiendas tiendas virtuales así que tenés tenés para elegir viste al respecto y bueno la gente que se quiere contactar con ustedes lo pueden hacer a través del portal de la guía argentina de franquicias entran buscan all frozen lo dije bien all frozen y entonces no lo digo tan lindo como vos pero buscan la ficha técnica completan el formulario y Javier o Lucía les van a responder en forma inmediata acá a Buenos Aires quieren llegar también verdad si a Buenos Aires si obviamente se puede instalar perfectamente y puede funcionar bien porque hay muchos valles también entonces y hoy lamentablemente con con toda esta situación hay muchos locales disponibles que también en la crisis es una oportunidad y a valores mucho más razonables así que hay que estar atentos y ustedes saben que en cada transmisión nosotros hacemos un sorteo de la guía argentina de franquicias pero en versión digital igual que igual que la guía impresa la van a ver al revés pero en versión digital con 180 opciones de inversión entonces vamos a hacer dos preguntitas para participar por la guía digital muy simples muy sencillas el primero que responde en cada pregunta se gana una guía argentina de franquicias y dice que espera el año que viene verlos nuevamente en la exposición de franquicias de acá de Buenos Aires y a ver vamos vamos a hacer el sorteo por la primera guía digital muy difícil muy difícil si no les gustan las preguntas digital y como les dije la primera respuesta la va a testear Antonela y después se va a comunicar con con el ganador rápido eh atención ¿dónde queda la sede central de Oil Frozen? a ver muy fácil muy fácil nos dijimos al principio una ciudad donde se comen mirá a los amigos de Mr. Churro y decime decime una cosa vamos por el segundo eh porque Mr. Churro ya ya la tiene ¿qué tal son los los churros de Mr. Churro muy bueno no son solo churros también de todo de todo bueno y muy rico y muy rico hoy una tarde ideal en Tucumán o en Córdoba para para comerse unos ricos churros les mandamos un un saludo también a los amigos de Mr. Churro que hace poquito les hicimos también una una entrevista bueno ya tenemos ya tenemos un ganador ¿verdad? sí ahí me dicen que sí y vamos vamos por la segunda pregunta ¿qué significa All Frozen? a ver a ver ¿también hicieron mención? claro ahí está una pizza está en inglés ahí contestó Álvaro muy bien muy bien Antonella es un pequeño juego que hacemos para obsequiar distintas guías de franquicias aquellos que no no tuvieron la oportunidad de ganar bueno la pueden adquirir a través de nuestro portal www.gaf-delmedio franquicias.com y ustedes saben que la guía también se puede adquirir en Córdoba en realidad estamos en todas las librerías Jenny y el Ateneo del país como así también librerías Cúspide y a ver ¿qué proyectos tienen para el futuro? los chicos ya ya lo dijeron y a ver se me está cortando se me quedaron congelados hola hola estamos de vuelta bien bueno quisieran agregar algo para para finalizar ¿cómo? ¿perdón? ¿qué es lo que quisieran agregar para para finalizar? a ver cuéntenle a la gente por qué tienen que invertir en una franquicia de ustedes bueno nosotros estamos invitando eh nuevo propio eh con nosotros con toda la experiencia que tenemos previa eh es mucho más fácil y llevadero eh incursar en negocio ya no no va a incurrir en 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 algunos errores que cometen algunos estudiantes todos esos errores eh nosotros están salvados entonces es cuestión de arrancar y meter para adelante trabajar trabajar y bueno a través de los productos congelados romper esa manera que que les hablábamos eh y que la gente confíe mucho en todos nuestros productos y nuestra rama de opciones bien aparte aparte son dos una familia de emprendedores tres hermanos que que tienen toda toda la pasión así que les va a ir muy bien y las franquicias podemos decir que no garantizan el éxito pero si minimizan el riesgo de de la inversión y ustedes saben que a través de estos vivos como se repiten quedan guardados en el instagram en el facebook o en nuestro canal de youtube siempre hay gente que los ve y y los va a contactar en algunos casos en cuarentena a través de de estos contactos eh nos pone muy contentos acá hay un mensaje grande a los hermanitos escáneo bueno chicos ha sido ha sido un placer seguimos en en contacto les deseo mucho éxito tienen mucha pila y desde nuestro lugar los vamos a ayudar a seguir difundiendo esta esta buena oportunidad de negocio sobre todo para los los tiempos que vienen el rubro que es un rubro de negocios esenciales ¿no? es importante fijarnos también Roberto muchas gracias y nos veremos nos veremos en Tucumán ya cuando vaya cuando vayamos tenemos los churros viste ahora nos comeremos algo con ustedes tienen que venir a Tucumán los esperamos bueno muchísimas gracias a todos los bancados desde atrás de la pantalla esperamos todas las consultas que quieran bueno un gusto chicos y al resto de los amigos nos esperamos el próximo jueves a las 16 horas chau chau nos vemos ahí adiós sí